Mientras que esperaba un amigo en la puerta de casa, recuerdo que el borracho del barrio me agarró desprevenido hablándome de todas las marcas de cigarrillos que fumó después llorando, diciendo que mueve millones de personas al año por culpa del tabaco y mientras lo hizo se prendió un fucha ¡Ahhh! ¡Claro! ¡No está como esa! Yo también había un viejo que era fumador no sé por qué estaba volviendo todo acá en el día estaba mi amigo de fotógrafo, el viejo porque era amigo de mi padre porque estaba acá, mi padre ya había muerto estaba mi tía con mi madre y el viejo se había quedado porque yo lo conocía de chiquito me regalaba juguete estaba todo bien, el gordo morcillo entonces yo empezaba a fumar tenía 14 años, ya estaba fumando pegamos cigarros, agarraba yo que soy largo a mi vieja o como muchos me compran en Luquestad porque sí, tengo fortuna, yo llego a Luquestad y digo perdón, esto es todo mío acá ¿Cómo que no? Disculpe, señor Moreira ¿No sabíamos? ¿Es todo mío esto acá? Ah, sí, sí, no Bueno, entonces estaba acá y dice ¡Ahhh! ¡Cincuenta y pico de años! ¡Esto! Cigarro bueno Vos querés un cigarro bueno Me cansé de fumar gilada No me gusta porque me hace toser la gilada Cigarro bueno y saca el paquete El Benzón Ángeles Cigarro bueno entonces el Benzón salía el doble si los paquetes salían 500 pesos el Benzón 1000 porque si salía 1000, 2000 el Benzón no sistema, me parece la ojeo, hay gente que sí lo compra el más largo, el capicoso dorado y como el cigarro cajetilla de verdad viste, esa cabeza el Benzón Ángeles viste, estaba mirando yo ¡Uy, qué bueno el Benzón! Digo, ¿me podrías dar un Benzón? Ahora veo, se ve digo, esto, estos son buenos no es como, esto no es el toser y él, porque yo con el ojo de la vida así se pegó una tosida como que se le salió el pulmón por abajo tipo fatal y se enteresó que hijo de puta me está acordada de Benzón Ángeles bueno, te atendí ¿qué bueno el Benzón Ángeles?